a Mauricio Macri en esa conferencia de prensa, poco tardía, pero buena, pero buena. Y yo me preguntaba, Roberto, desde el punto de vista de la justicia, ¿qué es volver a foja cero en una causa tan compleja como la del correo? Y entonces pensé, con la gente de la producción, invitarlo a Alejandro Fargozzi, que es abogado y además es miembro de Usina de Justicia, a ver si nos ayuda a entender qué es volver a foja cero. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Clara, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, Alejandro, ¿se puede volver a foja cero o qué quiso decir el presidente? Sí, se puede, en el contexto en el que está hablando, ¿no? Que es de la causa del correo, como de lo que se trató, fue de una propuesta que está pendiente de ser aprobada por el juez, lo único que hay que hacer es dejar sin efecto la propuesta y que el juez no va a tener nada que aprobar, o la Cámara no va a tener nada que aprobar, y se empieza de vuelta, o sea, ahí en ese caso sí se puede volver a foja cero. Estoy dejando del lado tecnicismos de abogados, ¿no? Sí, sí. Nada es igual de simple a volver a foja cero, pero si uno saca del escenario todo lo que son las menudencias jurídicas, acá lo cierto es que no hubo una propuesta aprobada, no se avanzó, bueno, se vuelve a foja cero, me parece perfecto por otro lado. Claro, porque yo lo escuché, bueno, es un hombre de la oposición al diputado Recalde, es decir, el delito ya fue consumado. Sí, el diputado Recalde, sí, digamos que es un hombre de la oposición. Bueno, es decir que esto puede recomponerse, y también quería preguntarte, porque también se la criticó la fiscal, ¿no? Es decir, más allá de que sea de justicia legítima, a mí me parece que la fiscal, equivocada o no, hizo lo que tiene que hacer un fiscal, ¿no? Sí, a mí no me gusta, yo creo, Clara, no sé si vas a compartir esto, creo que hay una herencia del kirchnerismo que es mucho más sutil y subliminal de la evidente, que son los robos durante 12 años, patoterismo y demás, y es esa vocación absolutista. Uno no debe juzgar a las personas por lo que piensa, sino por lo que hace. Claro. Porque no existe el delito de pensamiento. Nosotros no somos una religión, la política no es una religión, o la constitución no es una religión que pena el pensamiento. A mí que un fiscal sea de tal o cual grupo, me puede parecer bien o mal si lo estoy evaluando al fiscal. Pero acá no estamos evaluando al fiscal, sino la causa. Entonces lo que hay que ver es qué hizo el fiscal. Y el fiscal hizo lo que le parecía correcto, se habrá equivocado en un número, mucho, pero ese es otro tema. Pero en términos generales ayudó la actitud de esa fiscal a replantear una cuestión que en el entorno en el que ocurrió, se dejaron de tener en cuenta detalles que, por ahí, en una causa común no importaban. ¿Qué quiero decir con semejante frase? Que en una causa común donde no hay ningún presidente indirectamente involucrado por ser pariente del dueño de la compañía, etcétera, todo era bastante razonable. Pero en una causa común esta había que tener en cuenta el factor político. Bueno, eso fue un error, se lo corrige, y listo, se avanza. Lo que pasa es que por ahí hay que recomendarle a los abogados, colegas que asesoran al presidente, que este tipo de cosas lo traten con mayor cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo ando? ¿Bien? Bien, bien, bien. Perdón. No, no, está bien. Soy Roberto Martínez Buendiga. ¿Qué tal? No, totalmente de acuerdo. Ahora, hay una cosa que el otro día me puse a pensarla, el viernes. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el primer año de mandato de absolutamente todos los presidentes de los que tenemos memoria? Que eran una sucesión de aciertos. Porque uno termina siendo con los que, en este caso, reconozco que voté y seguiré votando a Cambiemos, uno termina siendo con los propios infinitamente más exigente que lo que fue con todos los demás. Está bien, es cierto. Hay que exigir mayor cuidado, previsión y demás. Señores, el primer año de gobierno de nadie funcionó bien, pero de nadie. Me gustaría investigar, diga que uno no tiene tiempo, ¿cómo fue el primer año de gobierno de Roca? Claro. Ahora, lo que pasa, Alejandro, que en el ejercicio del gobierno es lógico que se produzcan errores, no sé qué hacemos con el dólar, nos endeudamos, mil cosas. Ahora, esto da la sensación que es crear problemas donde no necesariamente vos tenías que generar un problema. ¿Viste cómo se dice en tenis el error no forzado? Estoy de acuerdo. Esto es lo que me preocupa. Estoy de acuerdo y por eso hice ese ejercicio de memoria, de por lo menos la memoria de cada uno de nosotros, qué pasó durante el primer año de gestión. Gobernar es un... Pero si administrar un kiosco es difícil. Gobernar no es una cosa que sale naturalmente, hay mucha gente involucrada, el presidente no puede estar en todos los temas, el ministro no puede estar en todos los temas, y ahí uno va tirando. Lo que sí es importantísimo, y una vez más hay que sacarse de encima la herencia kirchnerista, o como yo la llamo, la herencia kirchnerista, y es creer que algunos creen que criticar o hacer un comentario es estar en contra. No, al revés. Criticar o hacer un comentario es evitar caer en la deidificación, en considerar que el mandatario de turno es un dios. Está muy bien criticado. Y si no volveríamos a la época de Stalin, digamos, donde nadie puede criticar, donde digamos que sirve la palabra a una sola persona, pero eso ya lo hemos vivido en alguna otra época. Sí, bueno, hasta hace un año en realidad. Bueno, Alberto Fernández dijo, nosotros no nos corregíamos porque no cometíamos esos errores. Estoy pasmado, gracias por el pie, porque me olvidé decirlo cuando me preguntaste lo de Recal. Estoy pasmado, pero pasmado, con estos señores que estuvieron en un gobierno de desastre durante 12 años, pero de desastre y de robo desembozado, y salen a hablar. Pero no se toman ni un año sabático, yo no lo puedo creer. Un año sabático les pido nada más. Clara señalaba recién que tuvieron 12 años para tratar de solucionar el tema del correo, y ahora resulta que caen sobre este acuerdo. Bueno, tuvieron 12 años para hacer otro tipo de acuerdo mejor. Exactamente, y la provincia de Buenos Aires se sigue inundando, y las rutas no se hicieron, y los hospitales se cayeron. Es decir, cuando uno analiza 12 años de una gestión, que es el periodo más largo de gobierno después de Rosas, porque Perón tuvo 10 años, Yrigoyen no tuvo más que dos periodos de seis intermedios, O sea, nadie gobernó, Menem tuvo 10, nadie gobernó durante 12 años. Podrían haber puesto el país patas para abajo, no, lo pusieron patas para arriba. Alejandro Fargo, sí, gracias. Gracias, doctora Clara.